Fue uno de los actores más reconocidos en el cine mexicano de la época de oro, compartiendo créditos con varias leyendas mexicanas de la actuación. Del baúl de los recuerdos, hoy recordamos a... Fernando Luján Fernando Luján nació un 23 de agosto de 1938 en Bogotá, Colombia. Tiempo después, Fernando y sus padres se asentaron en México, donde el joven buscó una carrera como actor profesional. Fue en dicho país donde Luján tuvo su debut a los 7 años, en tablas con la obra marinela de Benito Pérez Galdos. No pasó mucho tiempo después de esa primera incursión de la actuación, para que Fernando se diera cuenta que dicha actividad era su pasión. Dentro de sus incursiones en el cine del nuevo milenio, podemos enmarcar las siguientes películas. El coronel no tiene quien le escriba de 1999. En el país de No Pasa Nada del año 2000. El tigre de Santa Julia del año 2002. Tú te lo pierdes del año 2005. El carnaval de Sodoma del año 2006. Y la tercera llamada del año 2013. Cuando los hijos regresan del 2017. Y el club de los insomnios. Esta última, protagonizada por su hija Cassandra Cina Goretti. Fernando Luján lamentablemente falleció el 11 de enero del 2018. Se especula que fue a causa de un fallo en el corazón. Aunque la información no ha sido confirmada por ninguna fuente fidedigna. Luján fue padre de seis hijos. Entre los que se encuentran tres actores relevantes de la cinematografía mexicana actual. Fernando, Vanessa y Cassandra Cina Goretti. Así, recordamos a Fernando Luján. Actor que deja una huella imborrable en México. Y que además, deja un legado impecable. Para Pica y Come, Neftalí Gómez. ¡Gracias!